Nosotros tenemos el barómetro de la estrategia social y nosotros cumplimos, bueno, te puedo decir que de los 17, 13, pero 4 muy, muy, que son el 3, el salud y bienestar. Tenemos también en el de educación, el 10, el de equidad y el de las alianzas, porque si te das cuenta, todos estos proyectos al final tenemos alianzas, ¿no?, con otras asociaciones, con otros colectivos.